Chicos, esta es la segunda parte de la Semana Ley Tienda, como vieron en el video anterior, la primera parte, estuvo muy divertida porque nos mostramos todo lo que hicimos los primeros días que llegamos. Ahora van los últimos días, sin nada más que decir, espero que disfruten el video, muchísimas gracias, denle like, suscríbanse, activan la campanita. Dejo con el video. Gracias por ver 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 el video. Oye, tranquilo, viejo. Equipo, 3, 2, 1, ¡Activar Turbo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Andale, anda más, 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 más. Andale. Amigos. No tan cerca hijo. Más de lejitos, más de lejitos. Más de lejitos. cuando la subo crevado aquí ten mas color sale ya viste? este arte es impresionismo, expresionismo, abstracto que tipo de arte hace? sabía que esto es vandalismo, esto es arte callejero? ah ok, me vale a mi no me hablas así me cago en la puta dos horas despues coli correle gordo, correle gordo es de la cultura del carro que se quita? con agua se quita con agua? no creo que pedo wey? no se pu- jodense! EH 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 que bonita tu cara en este video esa pintura es verdad? eh? jajaj jamais grave si teuh ¿Qué opinas de tu nuevo diseño? Amigos, esta es la venganza extrema a Antrax Pero pero ya tengo como tres venganzas ¿Qué? ¿Te ayudó Raya? ¿Te ayudó Raya? No ¿Te ayudó Raya? Ayudamos a todos Ayudamos a todos porque somos buenas personas Que quieren ver el mundo arder nada más wey No, no tengo ganas de grabar wey Perdón bro ¿Qué hago José de la que se remove? ¿Habla que se quita? Escribí mi nombre para que siempre me recuerdes Duérmete otro rato wey Es enojado como el rayo me fui La de los vidrios si se quita eh La de los vidrios si se quita por ti Pero es nada ¡Ay no! Necesitarla eh Que de igualita la... Corre, corre que ya se dio cuenta eh Ay no te pases Ellos sabían ¿Qué estás haciendo? Y no hicieron nada No hicieron nada por evitarlo Nosotros no sabíamos No mames Es de la misma del cuarto Es más es la que sobró del cuarto La decepción La traición amigo Ah pero si sabían de la idea No sabían de la idea La pintura Pero no dijo nada Como más amigo que es Gracias Ese compa ya está muerto Y no lo sabe Podría ser el fin del hombre araña Chicos Muchísimas gracias por ver el video Hasta aquí quedó este increíble video De la broma a Antrax Por la venganza de Fede Y también recuerden que Este fue el último video de la semana leyenda Gracias por el apoyo que sí Han tenido los últimos videos Y también se vienen cosas buenísimas Se viene un reto que se van a quedar con la cara de impactados Porque es algo que nos hace muy a menudo Y que me voy a meter yo en un papel Que ustedes van a ver Va a estar muy divertido También recuerden que se tienen que suscribir Porque ya vamos a llegar al millón O sea ahorita ya vamos a llegar a los 900 mil O sea si ya llegamos cuando estoy subiendo esto Si ya llegamos muchísimas gracias Y ya vamos a llegar al millón de suscriptores Recuerden que los premios KCA México Ya estamos nominados literal O sea antes estábamos nominados Ahora ya estamos nominados A ganar estos premios Ya que todos ustedes han sido los mejores Y han sido las personas que más nos han ayudado En todo esto Recuerden que aquí está mi Instagram El Instagram de mi editor El del Warura Mi canal de Twitch El canal de mi editor Y eso creo que es lo más importante de todo Se vienen muchas cosas buenas Y se viene un video muy especial Porque el 10 de octubre es mi cumpleaños Muchísimas gracias por ver Denle like Suscríbanse Activen la campanita Como siempre Hasta la próxima Gracias por ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!